¡Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ofreces el pan de la tierra! Tomar y comer. Pues este es mi cuerpo. Haced esto para recordarme. Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que creas el fruto de la vida. Bendito, bebé, pues esta es mi sangre de la alianza derramada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados. Bendito. 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 Bendito.